¡Coahuila! ¡Buenas tardes, Coahuila! ¡Gracias por dejarme estar aquí! ¡Que viva Coahuila! Estos son los compromisos que vengo a firmar para el Estado de Coahuila y que se suman a los ya varios que he venido haciendo en todo el país. Me comprometo a construir y equipar el centro oncológico de la región sureste de Coahuila para velar por la salud de los coahuilenses de esta región del Estado. Voy a comprometer la construcción de las universidades politécnicas de Monclova y de Ramos Arispe. Para la parte que hoy nos cobija, para este municipio que hoy nos recibe de Saltillo, vamos a construir una obra vial que es de alta relevancia y de importante impacto para las vialidades o para la infraestructura vial de Saltillo. Voy a construir el puente vehicular Abasolo Periférico en Saltillo, que contribuya a darle mayor movilidad a los habitantes de esta región de Saltillo. Y también voy a comprometer, rehabilitar y construir, primero rehabilitar el drenaje pluvial de Saltillo y construir dos sistemas y dos colectores pluviales más que son necesarios ante el crecimiento y desarrollo que Saltillo ha tenido en los últimos años. Más infraestructura para mayor bienestar en los habitantes de Coahuila. Hagamos realidad el cambio el próximo primero de julio. Que en el triunfo del PRI y de la alianza PRI-Partido Verde-Coloquista, de esta alianza Compromiso por México, se signifique también en un triunfo y una victoria para todos los mexicanos. ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva México!